Cura de mi muerte De llantos muy largos Ahora estoy solo Mirando el camino Y si voy, si me voy ¿Qué me importa? Y si voy, si me voy ¿Qué me importa? Frío del invierno Viento en mis manos Amores eternos Recuerdos amargos Viejas religiones Proces olvidados Ahora estoy solo Mirando el camino Y si voy, si me voy ¿Qué me importa? Y si voy, si me voy ¿Qué me importa? ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!